Listo, entonces, bueno vamos a ver lo que es la absorción de lo que es el ácido fólico, el polato, la vitamina B2 y lo que es el hierro. Entonces terminamos por el polato, el polato también lo podemos determinar lo que es la vitamina B9 o ácido fólico. El ácido fólico simplemente es el nombre comercial como tal, vamos a ver que la mayoría de suplementos nutricionales contiene ese ácido fólico, principalmente el ácido fólico, vamos a ver que está constituido por tres partes, un anillo de teína, un anillo de aminobenzobato y una cola de glutamato que en las comidas es muy larga y con respecto a lo que es la absorción del polato es muy simple, vamos a ver que hay una peptidata en el borde del cepillo de los eritrocitos como tal que simplemente lo que me hace es eliminarme de todas esas colas de glutamato y dejándome uno solo, formándome el teromonoglutamato. Ese teromonoglutamato va a entrar al citosoide del enterocito a través de un sistema antipor con un intercambiador que cambia principalmente lo que es el teromonoglutamato por un hidroxilo como tal y ya el teromonoglutamato en el citosoide vamos a ver que puede ser metilado formando lo que es el tetrahidrofolato y este que es principalmente la forma activa del polato como tal. ¿Listo? Y ya, esa es la absorción como tal, no se conoce un mecanismo por el cual el teromonoglutamato y el tetrahidrofolato puedan salir de lo que es mediante la membrana basolatera a la C-circulación. ¿Listo? La absorción de la cianocobalamina vitamina B12, vamos a ver que la vitamina B12, también denominada lo que es la cianocobalamina, es muy importante. Vamos a ver que los humanos tenemos mucha deficiencia en esta vitamina. Vamos a ver que la cianocobalamina, pues principalmente la estructura es muy compleja. Vemos un átomo de cobalto en el centro, por eso cobalamina y vamos a ver que se ha asociado a cianuro, por eso cianocobalamina como tal. Y vamos a ver que esta estructura se puede formar y puede adquirir muchos nombres dependiendo de la estructura como tal. ¿Listo? Con respecto a la absorción, empecemos principalmente por el hecho de que la cianocobalamina se encuentra muy asociada, se encuentra derivada a las proteínas. ¿Listo? A las proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Por ende, vamos a ver que la cianocobalamina, pues va a entrar con las proteínas y el primer proceso que tenemos que hacer es la degradación de proteínas como tal. Entonces, esa degradación de proteínas por enzimas, por pH, principalmente lo que deja es libre al cianocobalamina. Pero vamos a ver que la cianocobalamina es muy sensible, es una vitamina muy sensible como tal y puede ser degradada. ¿Listo? Entonces, lo que hace el estómago es liberar, se denomina lo que es la haptocorrina, por unas glándulas gástricas que liberan haptocorrina como tal, que se unen principalmente a la cianocobalamina protegiéndolo. ¿Listo? Y vamos a ver que simultáneamente, las células principales del estómago, vamos a ver que van a liberar el factor intrínseco que en este momento no hace nada. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que la cianocobalamina ha complejado con lo que es la haptocorrina y el factor intrínseco que está, pues, digámoslo a un ladito. ¿Listo? Vamos a ver que van a transcurrir por lo que es el tracto digestivo y llegan al intestino principalmente, que es donde va a ser degradada lo que es la haptocorrina. Y la cianocobalamina va a quedar libre, por lo cual no puede ser así, la haptocorrina siempre tiene que estar protegida, pero ahí es donde entra a jugar un rol importante lo que es el factor intrínseco. Entonces, el factor intrínseco se une con la cianocobalamina y se acompleja. ¿Listo? Y vamos a ver que eso es muy importante porque las células del ilion distal, que es donde realmente se absorbe lo que es la cianocobalamina, ¿listo? Deben reconocer ese factor intrínseco, por eso es muy importante que se acompleje. Sin el factor intrínseco no se puede absorber la cianocobalamina. Entonces, vamos a ver que acá tenemos una proyección y vamos a ver que la cianocobalamina junto con el factor intrínseco se endocita, principalmente es una endocitosis mediada por receptor a lo que es el enterocito, por el hecho de que la cianocobalamina es una molécula muy grande, ¿listo? Por ende no puede ser transportada por un antipor, por un carrier, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver que se endocita junto con el factor intrínseco por el hecho de que la célula como tal el enterocito tiene receptores, es para el factor intrínseco, ¿listo? Entonces, se endocita por mal lo que es el endosoma y ya enzimas hay proteolíticas como tal, enzimas lisosome, sí, proteolíticas como tal, degran lo que es el factor intrínseco y dejan solo la cianocobalamina ya en vesículas, se transporta por vesículas y vamos a ver que hay un transportador de la cianocobalamina que es la transcoalamina 2 principalmente que ya lo transporta como tal, tanto aquí en la célula como acá en circulación. Bien, y eso ya con respecto a la absorción de la cianocobalamina y ya por último tenemos lo que es la absorción del hierro, vamos a ver que el hierro es muy importante para lo que es la formación de hemoglobina por ejemplo y vamos a tener dos tipos de hierro como tal, tenemos un hierro, un hierro émico y un hierro no émico, ¿listo? El hierro émico es el que encontramos por ejemplo en la hemoglobina, en la mioglobina y vamos a ver que en las carnes principalmente lo que vamos a encontrar es hierro émico, mientras es que en las proteínas de origen vegetal como por ejemplo tenemos lo que es la espinaca, tenemos, lo encontramos lo que es el hierro no émico como tal, ¿listo? Entonces vamos a ver que ese hierro no émico va a estar acomplejado a lo que son las proteínas como tal, entonces primero tenemos que degradar son las proteínas, entonces lo más fácil de absorber es simplemente el hierro émico, ¿listo? El hierro émico es el que vamos a absorber y vamos a ver que el hierro émico simplemente se encuentra asociado con un grupo hemo como tal, entonces vamos a ver que con las proteínas principalmente la carne, por ejemplo nos quedamos una carne y lo que primero hace el estómago así como tal es degradar las proteínas, por lo menos que las proteínas vende grande desde mucho antes, pero vamos a ver que el estómago degrada proteínas principalmente y dejan el grupo hemo solo, pero dejan el hierro como tal, pero con el grupo hemo, ¿listo? Lo dejan así, entonces vamos a ver que el grupo hemo va a ser absorbido a través del enterocito principalmente en el tubo de heno, por un transportador, por un carrier que es el HCP1, ¿listo? El HCP1 me transporta el grupo hemo al interior del enterocito como tal, ya en el enterocito vamos a ver que ese grupo hemo, principalmente lo que pasa es que una hemo oxigenaza va a eliminar ese grupo hemo y me va a dejar solito lo que es el hierro pero en su estado perroso, ¿listo? Entonces el hierro más 2 es simplemente el estado perroso como tal y ese estado perroso es muy importante porque ese estado perroso vamos a ver que pues también va a ser transportado en el citosol por una móvil perrina, por ejemplo, y vamos a ver que en ese estado perroso tiene que llegar a lo que es la ferroportina, entonces a la ferroportina le llega lo que es el hierro perroso como tal, entonces a la ferroportina la cual me va a transportar el hierro como tal a través de la membrana azul lateral esa circulación, pero antes de eso necesitamos la ayuda de una epastina principalmente que lo que me va a hacer es que me va a oxidar ese hierro perroso para convertirlo en un hierro perrico que es el que finalmente ya en circulación se va a unir a la transferrina que es la que me va a transportar ese hierro principalmente a las otras células del cuerpo como tal, si es necesario claramente, ¿listo? Entonces ahí tenemos lo que es la ferroportina que se encuentra un transportador transmembrana como tal, que me transporta lo que es el hierro perro, el hierro perrico como tal, el hierro perrico porque ya la epastina me ha oxidado principalmente el hierro perroso al hierro perrico, es decir, me convierte el hierro más dos a hierro más tres. Con respecto al hierro, bueno aquí vemos otra vez, por ejemplo aquí, aquí por ejemplo tiene que estar lo que es el HCP1 como tal, transportándome el grupo emo, vamos a ver que la emoxigenaza lo que me hace es oxigenarme claramente el hierro perroso principalmente, perdón, el grupo emo, ¿listo? Lo que hace es oxigenarme el grupo emo y dejándome libre lo que es el hierro en su estado perroso como tal, ¿listo? Y vamos a ver que va a ser transportado a través de una móvil perrina hacia lo que es la ferroportina, ¿listo? Y sale el hierro, aquí se nota como que sale el hierro perroso como tal y ya la epastina principalmente lo que hace es oxidarlo como tal y volviendo a nuestro estado perrico, ¿listo? Y ya vemos acá como para la circulación y se une lo que es la transferrina que es fundamental para transportar el hierro, ¿listo? Ya con respecto a lo que es el hierro no hémico, vamos a ver que el hierro no hémico se une principalmente a las proteínas, pero primero que eso se desgraba las proteínas y deja libre lo que es el hierro pero en su estado férrico, ¿listo? Por ende tiene que ser reducido, entonces vamos a ver aquí como se reduce el hierro férrico principalmente a hierro perroso y ya va a ser lo mismo principalmente lo que hace el DMT, ah bueno, así es principalmente por un transportador de metales covalentes que es el DMT1, ¿listo? El DMT1 me transporta lo que es metales covalentes junto con la ayuda de una, junto con el H+, principalmente es un co-transportador, ¿listo? Entonces me ingresa principalmente el hierro perroso, en su estado perroso y ya hace lo mismo que explicamos con lo que es el anterior ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!